Con mi café, no está aquí en mi cuarto. ¿Y se tienen que ir al mercado ahorita? ¿Qué? ¿Que le habla yo al jardinero? No, que se quede abierta la puerta de la calle. Yo le lo voy a abrir. Nada más eso me faltaba. ¿Qué hora yo tengo que hacer el trabajo de las chachas? A mí se me hace que no te voy a firmar tu certificado, Jimenita. ¿Por qué te vas a ir a otra escuela? Quiero tenerte así, cerquita. Me gusta verte todos los días. Más cuando traes tu faldita, me encanta cómo te ves con ella. A ver, disculpa la pregunta, pero necesito saberlo. Además de que este señor te besó por la fuerza, ¿te ha agredido de alguna otra forma? No, gracias a Dios no, pero tengo miedo de que un día se le pase la mano y me vaya a hacer algo peor. ¿Cómo se llama tu escuela? Estoy en una prepa que se llama Juan Escutir. Jimena, tenemos que ver la forma de hablarlo con tus papás. Pero a mi papá solo le importa que lleve dinero a la casa y mi mamá no me trae. Perdón, pero es que me parece increíble que a tu papá solo le importa que contribuyas con los gastos de la casa. Es que le digo, tengo cuatro hermanos y por lo que dejan a mi mamá no alcanza. Es que mi papá es alcohólico. Ay, ¿alguien lo puede abrir aquí? Claro, yo tengo que hacer todo el trabajo de las chachas, ¿verdad? Ay, seguramente es un jardinero. ¿Por qué no está llegando tan temprano? ¿Qué? Disculpe, buenos días. Me encontré en la puerta de la casa abierta y me tomé la libertad de entrar. Busco a la señora Adelaida Vargas. No, mi tía. ¿Para qué o qué? Es su sobrina. A lo mejor no me ubicas porque llevo poco tiempo viviendo aquí. Tú eres el jardinero, ¿no? Sí, el jardinero. Pues pásale, porque tengo muchas cosas que hacer. Supongo que ya sabes dónde están todas las cosas, ¿no? Dejes muy bonitos los arbolitos. Y por favor no hagas ruido con las cosas y soya, ya lo sabes. Gracias. Mira, para poder ayudarte o para poder representarte, necesitamos el apoyo de tus padres o lo menos el de tu mamá. Pero ella ya tiene muchos problemas. Aunque no me creyó, sé que se parte el lomo para mantener a mis hermanos y hasta a mi papá. Sí, precisamente por eso hay muchas cosas que pueden mejorar en una familia. Pero el cambio tiene que pasar por un poco de ustedes. ¿O sea que me toca a mí? Sí. Además está siendo víctima de acoso. No podemos mentirlo. Quizás si yo hablo con ella... ¿Cómo quiero dejar de estudiar? Yo quiero darle la mejor vida a mis hermanos y a mi mamá también. Tienes que ser tu maldita, Jimena. Por favor, déjame hablar con tu mamá para poder explicarle. No, no, no. Ya me dije que no. Y sabe que mejor ahí le pagamos. Jimena. Señor, ¿no han pagado la cuenta? Sí. Esto sabe re feo. No me lo tengo que tomar para siempre, ¿verdad? No sé, pero lo harás hasta que nos diga el doctor. Es por tu bien, Carlitos. Ánimo. Pero no pongas esa cara. Con las medicinas que me dan no me canso tanto. ¿Pero te sientes mejor? Sí. De seguro me voy a curar rápido. Tampoco me voy a morir. Aunque si un día me muriera, volvería a ver a mi papá y a mi mamá y los abrazaría bien fuerte. Pero eso no va a pasar. Yo le pedí a mi angelito de la guarda que no me cuidara a mí, sino que te cuidara a ti. ¿Viveras? Sí, porque te quiero mucho y eres mi amigo. Valentina. ¿Qué? No, ya se dormí. Ah, no, es que estuve en el hospital porque un niño del orfanato tiene una enfermedad muy grave. Sí, sí, hace rato he escuchado a Elayda, pobre niño. Sí. Qué bueno que tiene tu apoyo. En la tarde tengo una reunión con el club del notario si quieren conocer a mi esposa. No voy a poder, Ricardo, es que tengo muchas cosas que hacer. No, hombre, ya hablé con Guillermo y él no tiene ningún problema. Te puedes tomar el día libre. No sé, no sé, porque todavía tengo muchos pedidos. ¡Qué ternura! El recién casado. Ay, guácala. Valentina, este café está horrible. ¿Quieres que te prepare uno? Sí, por favor. Bueno, entonces, ¿nos hablamos a las patras? No, no, Ricardo. ¿Lo hablamos así? Por favor, Valentina, es algo muy importante para mí. Ay, Valentina, no seas mala honra. No le puedes hacer el feo a tu esposo. Y luego después de su noche de bodas, ¿nos haces? ¿Entonces? Sí, está bien. Está bien, voy a ir. Pero no quiero que os vayas a pasar. Te lo juro, me voy en ese momento. Déjamelo dejarse claro la última vez que hablamos. Yo no tengo ningún problema. No va a pasar. Qué bueno. Qué bueno que lo entendiste. Bueno, Valentina, vamos a hacer mi café. Sí, vamos, vamos. No hay. Nora, ¿quién es ese hombre extra grande? Vamos, el jardinero. ¿Qué? 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 Acabas de casar con Ricardo. Sí, sí, ya sé, pero el amor que sentimos es más fuerte que nosotros mismos. Es que, es que no te lo puedo explicar con palabras. Me imagino, ¿y le dijiste todo lo que sabes de Ricardo? No, 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 para nada. Solo la pondré en peligro. Pero el haber estado con ella, el haber sentido cuanto me ama, me hizo de él que debo luchar con más fuerza que nunca para devolverle su libertad, sin importar lo que tenga que hacer. Estoy segura de que lo vas a lograr. Cuando hay amor de verdad, no es posible. Que le venden una chatita, hay de precios. Es que no vengo a comprar nada. Ni vengo a pedir trabajo. No, hija, aquí no, no necesito ni nada. De verdad quiero aprender, don Horacio. Quiero empezar desde abajo y sentirme orgullosa. No, 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 no. ¿Cómo vas a trabajar aquí? No, 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 no. Usted está acostumbrado a cosas más. No, es que no me importa. Ahora mi realidad es otra. Y además, quiero reparar el error que cometí aquí en su puesto. Uy, no, eso es sin perdón. Me tengo que pagar los 200 pesos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Patricia, ¿qué pasó? Hola. ¿Puedo pasar? Sí. Siéntate, por favor. Gracias. La verdad, me quedé preocupada. Me gustaría decirte que... La última vez que nos vimos. Pues, mira, la verdad es que sí se me hizo bien manchado. Que te quedaras sin vivir en el departamento de Elena, ¿o no? Digo. Quiero aclarar eso a ti. Créeme que no lo hice de mala fe. Yolanda compró su adeuda y yo le compré el departamento. Para regresárselo a Elena. Sí, 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 para regresar, sí. Mientras Yolanda esté en ese taller, Elena no va a regresar a ese departamento. Sí, tienes razón. Sí, ni cómo ayudarle. Solo... Solo quiero demostrarles que cuentan conmigo. No sé, gracias, pero no sé qué va a pensar ella de que tú estés viviendo ahí en su departamento. ¿Qué pasa? Lo tengo que hacer, sí, de pagarlo. Ya sabrá Elena qué hacer con él. A ver, a ver, porque no entiendo, ¿eh? ¿Por qué se lo habrías de regresar? Bueno, es... Es para Elena, pero lo pondría en nombre de Mina. Sí, Héctor. Mira yo. Yo encantaba de tener hijos. Y desde que la conocí, me enamoré de ella. Es hermosa. Y pese que Elena, tú y Mina pueden vivir en el departamento cuando se casan. Ya ni siquiera tendría con quién compartirla. Son de mi tía Delayda. Ella los cuida mucho. Pues el trabajo que hace es impecable. ¿Y tú eres? David. David Jones. ¿Jones? Es un apellido muy extraño para un jardinero. Jardinero. Médico militar. Ingeniero civil. Sargento retirado. Filántropo. Mucho gusto. Mucho gusto. Entonces no eres cualquier jardinero. Digo, y supongo que eres... Nuevo porque nunca te había visto trabajar aquí. No. No soy jardinero. Vengo a conocer a mi madre. Aquí tengo la cubrida financiera del negocio que te propuso uno de tus socios. También incluye unas notas que te preparé sobre los pros y las contras de aceptar. Gracias, Claudio. Hoy mismo reviso ese documento. ¿Y qué pasó con la revisión de la cuenta que te pedí? La cuenta que tienes en las sillas que hay manos. Bueno, es que aún no he tenido acceso a todos los... ¿Por qué no le has dado esos documentos a Claudio? ¿Pregúntale? Perdón. Es que ayer me sentía muy mal y no podía hacerlo. No, buenas tardes, Guillermo. No te preocupes, dice. Sí, precisamente aquí, Claudio, tengo los documentos. Y cualquier cosa que necesiten, lo único que tienen que hacer es pedirme. Perfecto. Una cosa más, necesito acceder a tu correo personal o al de la empresa, a donde te lleguen los cobridos de los bancos. Sí, claro. Solo es para verificar los mensajes bancarios que pudieron haberse perdido en la carpeta de los no deseados. Hay algunos movimientos que no coinciden con la última auditoría. Para nada. ¿Qué? ¿Tuviste tu noche de pasión con Ricardo? ¿Cómo no se te...? ¿Cómo empieces? ¿Cómo crees? Pues esa sonrisita que traías, ese... Ya sabes. Además traes la misma ropa de ayer, qué asco. No te hagas. Pero y ahora a ti, ¿qué te pasa? Mejor dime qué te pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué? Te acostaste con Claudia, ¿verdad? Diseñame que quiero ser todo lo que te guste. Te acostaste con Claudia, ¿verdad? Si te hagas. Te acostaste con Claudia, ¿verdad? Gracias por ver el video.